Buenas tardes querida familia, buenas tardes de hoy, lunes 14 de noviembre, otra semana de trabajo para la prosperidad. Bendecidos como estamos por Dios nuestro Señor en esta Nicaragua, linda, libre. Compañeros, compañeras, iniciamos con el informe sismológico, hemos tenido cuatro sismos en nuestro territorio, doce, perdón, en nuestro territorio, cuatro en fallamiento local y uno en nuestras costas. Luego hemos tenido también, fuera del área centroamericana, sismos grandes, en Japón el sábado, luego también amanecer domingo 7.8 en Nueva Zelanda, un terremoto y luego una cantidad de réplicas de 6.5, 6.2, incluso hasta de 6.9, con un tsunami que registró olas de hasta dos metros, dos personas fallecidas. Y bueno, dicen que hubo una gran pared de agua en un dique en la isla sur, así se calificó una gran pared de agua. Y las autoridades urgieron a quienes residen en torno al río Clarence, al norte de la localidad de Caicura, que se trasladaran inmediatamente a lugares más altos. Ahí funcionó el sistema de prevención. Dos hermanos fallecidos en Nueva Zelanda como consecuencia de un terremoto mayor y luego una cantidad de réplicas que han sido terremotos también. Luego aquí nuestros volcanes en su estado de actividad virtual, luego las bajas presiones que continúan en el país y que crean algunas lluvias. Tenemos también la visita del doctor, que viene del Centro de Asesoramiento de Tsunamis de América Central, que estará llegando a nuestro país, el doctor Tomoaki Osaki. Él es del Japón, Departamento de Sismología y Vulcanología. Estará con nosotros del 23 al 25 de este mes en el primer taller de capacitación para implementación de las capacidades del Centro de Asesoramiento que funciona para toda América Central en nuestro país. Él va a tener, junto con el asesor principal de la Agencia Japonesa de Cooperación JICA, una agenda de trabajo que incluye la realización de presentaciones sobre las alertas tempranas de tsunami aquí en nuestro país. Esta semana tenemos desde el Ministerio de Salud el informe de una muestra positiva de Zika, luego madres embarazadas, siete que dieron a luz bebés sanos y microcefalia, luego el informe de epidemiología, 122 casos positivos de dengue esta semana, 6.006 de acumulado, luego todas negativas las muestras de chikungunya, de Zika, 4 casos positivos para un acumulado de 2.037 este año, leptospirosis 13 positivos, 467 este año, influenza 31 positivas, 111 casos el año, neumonía, siempre casi cerca de 4.000, 3.796, un acumulado de 121.811, 14% más que el año pasado, no tenemos gracias a Dios hermanos fallecidos por esta causa este año. Más de 200.000 hermanos y hermanas atendidos por las clínicas móviles, por ahí vamos también con el programa Todos con Voz, tenemos brigadas médicas que nos visitan de Suecia 1, de Alemania 1, de Canadá 1 y 6 de los Estados Unidos, trabajando con nuestro modelo de salud de familia y comunidad, luego tenemos también rehabilitaciones de puestos de salud y tenemos jornadas de consultas especializadas en otorrinolaring... a ver, esa es una palabra difícil, otorrinolaringología, esto es en el hospital Escuela Lenín Fonseca y ferias de salud en todo el país. El Ministerio de Educación inicia la matrícula para el curso escolar 2017, atendiendo a las familias en preescolar, primaria, secundaria, aquí tenemos hoy lunes 14, mañana 15, madres y padres de familia matriculan a niños del primer, segundo y tercer nivel de preescolar, luego miércoles, jueves, 16 y 17, primero a tercer grado y educación especial, viernes 18, rescate para preescolar, sábado 19, modalidad de sabatina, secundaria y primaria de instancia en el campo, matrícula, lunes, martes 21 y 22 de noviembre, de cuarto a sexto grado de primaria y educación especial, miércoles 19, 23 y 24, séptimo a noveno grado y formación docente, viernes 25, rescate para atender, siempre en primaria, hasta cuarto grado y hasta noveno de secundaria y formación docente. Y así va, esto vamos a enviarlo a los medios de comunicación, matrículas en curso para el año que viene, de manera que facilitemos el acceso a todas las modalidades de estudio, con el tiempo y la anticipación necesaria para no padecer aglomeraciones, para que hagamos todo como debe ser, con orden y al mismo tiempo con buen gusto, pues eso es lo que debe prevalecer, orden y buen gusto. Tenemos aquí mañana ejercicio de protección y salvaguarda de la vida en todos los colegios del país, un millón doscientos mil estudiantes y docentes van a participar según lo que esperamos para mejorar los planes de protección y de seguridad. Hoy concluye estos días, el jueves concluye la entrega de tablets y reconocimientos a los niños del Coro Rubén Darí, y luego estamos también trabajando para la entrega del bono complementario a bachilleres para este año. Celebramos construcción de veintiún aulas para secundaria distancia en el río San Juan y en el Caribe Sur, y tenemos también la participación de un ochenta por ciento en secundaria y primaria distancia en todo el país, en educación técnica, en el campo ochenta y tres por ciento de asistencia. Plan techo se entregará en Managua, San Rafael del Sur, Celaya Central, León y Masaya esta semana. Paquetes alimentarios solidarios en Managua, sillas de ruedas para los protagonistas de Todos con Voz, en Celaya Central y Río San Juan, y treinta viviendas solidarias más en Managua. El MEFCA va a estar realizando talleres y preparándonos para la feria navideña, así como para toda la feria de la Purísima, donde vamos a estar ofertando a todas las familias que trabajan en la producción de juguetes y de cesterías, incluso de dulces, dulcerías para las Purísimas, vamos a estar presentando sus productos y ofertándolos desde el Ministerio de la Economía Familiar. Tenemos también, eso, precisamente ferias en todo el país, de la gritería, dulces y artesanías tradicionales. Luego, las artesanías van a estar en mesas de trabajo el día, en el Hotel Las Mercedes, el viernes dieciocho, el Intur continúa consultando y terminando de concluir, ¿cómo va a ser terminando? Terminando de elaborar con el aporte de todas las personas que participan en los emprendimientos del mapa nacional de turismo. También está ya la octava edición de los concursos de comida navideña, que tendrá lugar por departamento para concluir a nivel nacional el sábado 17 de diciembre en la Plaza 22 de Agosto. Hay una programación completa de todas estas ferias de la gastronomía nicaragüense navideña, tan ricas y tan apreciadas por todas las familias nicaragüenses. Mesa de trabajo, turismo con protagonistas de centros turísticos sobre la temporada alta, la temporada navideña. También tenemos desde las alcaldías el anuncio de la inauguración de la primera etapa en el diría de acondicionamiento del mercado municipal. Y también están inaugurando el mejoramiento de la casa materna en San Pedro del Norte, Chinandega, parque municipal reconstruido en Terrabona, Matagalp. Compañero Salvador Mansell nos reporta que vamos a estar inaugurando energía eléctrica esta semana en Pozoltega, en Ocotal, en Estelí, todo esto es Managua. Luego, todo esto es lunes 14 y 15, Pozoltega, Ocotal y Estelí. Pozoltega, Chinandega, Ocotal. Después viene Managua, esto es el 16, y Managua también, 16 por la tarde, luego el viejo Chinandega, San Lorenzo, Huaco, 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 Matiguá, San Isidro, Terrabona, Jalapa, Comunidad Hualacatú, en Jalapa, y en Esquipulas, y San Dionisio, entre el 14, que es hoy, y el 19 de noviembre. El día de hoy, estamos concretamente en el quebrantadero de Ocotal, son ahí 207 casas, 7 empleos temporales, 1.037 habitantes, que están inaugurando energía eléctrica, y en las comunidades de Carlos Huete, sectores 1 y 2 del municipio de Pozoltega, Chinandega, 2.532 habitantes, 422 casas, una inversión de 9.600.000, y en el quebrantadero, 3.643.000, así seguimos cambiando Nicaragua. Luego, compañeros, compañeras, compartir el mensaje que nuestro presidente está haciendo llegar al compañero Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, en nombre de nuestro gobierno, nuestro pueblo, con las sinceras felicitaciones por celebrarse mañana 15, un aniversario más de la declaración de independencia del Estado de Palestina, y el 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, estamos intercambiando, haciéndole llegar este mensaje, aprovechando la oportunidad para renovar nuestros votos de solidaridad con la lucha del heroico pueblo palestino, que de manera estoica ha resistido agresiones y violaciones de sus derechos, confiado que con la ayuda de Dios muy pronto se logra establecer a través del diálogo y la negociación la base de una solución duradera, el reconocimiento internacional de Palestina y su ingreso como miembro pleno de las Naciones Unidas. Estos son los párrafos sustantivos del mensaje que nuestro presidente, el comandante Daniel, está haciendo llegar al compañero Mahmoud Hamas, presidente del Estado Palestino y también al presidente de Angola, José Eduardo Dos Santos, con motivo del 41 aniversario de la independencia celebrado el viernes pasado, reiterando nuestros mejores votos por la prosperidad y bienestar del pueblo angoleño y por el estrechamiento de los lazos históricos de hermandad y fraternidad entre nuestros pueblos y gobiernos. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que estamos compartiendo este mediodía. Nos han tenido reuniones de trabajo con nuestros compañeros de las distintas entidades de gobierno que están al frente de los programas sustantivos para el año que viene ser todavía más efectivos en promover el protagonismo de las familias nicaragüenses para la prosperidad, para el trabajo y la prosperidad. Vamos adelante en fe, familia y comunidad. Y vamos adelante sobre todo trabajando juntos con la paz, la seguridad, la estabilidad que hay en nuestro país que nos permite avanzar en prosperidad con mentalidad y conciencia de trabajo y prosperidad para ir adelante como todos queremos. Nos vemos ya adelante por gracia de Dios habitando estos tiempos de victoria. Muchas gracias compañeros, compañeras. Estamos en comunicación en cualquier momento si es necesario, si no será mañana, a esta misma hora si Dios lo permite. Gracias.